Este sábado se llevó a cabo en el Parque Juárez la colecta de la Casa Hogar San Charbel para recaudar fondos ya sea en especie o económico y así ayudar a los chicos que se encuentran en vulnerabilidad social y requieren de ciertos tipos de atención psiquiátrica informó el presidente de la Casa Hogar, Giovanni Flamenco Ruiz Tenemos servicios de atención en casa a las 24 horas para niños en vulnerabilidad social que requieren de este tipo de atención Tenemos chicos con perfil psiquiátrico niños con trastorno de oposiciónista desafiante niños que a lo mejor golpean a sus papás, a sus hermanos no respetan a la autoridad niños trabajó con algún tipo de brote esquizofrénico bipolaridad, hiperactividad son los chicos que estamos atendiendo pero también no es exclusivo de estos chicos sino también a los papás que tienen a esos niños en casa les estamos también dando la asesoría para que puedan tener alguna estrategia o técnica para atender a los chicos damos terapia psicológica, pedagógica, ocupacional Esta casa es nueva aquí en Jalapa y cuenta con cuatro psicólogos un médico, un pedagogo, un trabajador social y un abogado actualmente atiende a 10 jóvenes de entre 6 a 18 años que requieren de atención de los cuales dos se encuentran internados debido a su perfil esquizofrénico que presentan, por lo que están siendo atendidos gratuitamente sin embargo para ellos se requiere de recursos y poder pagar las terapias de 11 y de 15 años si es un niño y una niña muchas de las conductas se deben a una cuestión orgánica otras se deben también a toda la deprivación social que ellos tuvieron en sus casas maltrato, violencia entonces ellos van reflejando toda esta conducta agresiva hacia todas las personas que los quieren ayudar o tocar entonces no se dejan ayudar tan fácilmente entonces es un trabajo arduo el que estamos realizando porque tenemos que trabajar para empezar que confíen en la gente que estamos cerca de ellos que vean que somos gente que los queremos ayudar entonces tenemos que cambiar todo su esquema de violencia del que vienen ellos o del que traen de casa de origen muchos de ellos traen mucho resentimiento con la familia y más de una ocasión han expresado que cuando sean grandes se van a ir a desquitar entonces es algo que tenemos que trabajar mucho a nivel psicológico, emocional sanar esas heridas porque de lo contrario van a ser niños toda la vida resentidos con la sociedad, con sus familias y esperemos que no sean gente que llegue a delinquir en ese sentido invitó a la ciudadanía apoyar esta causa que muy pocas organizaciones civiles lo hacen en la capital y realicen su donativo ya sea en especie o económico ahora tenemos el charbeltón que es para que la gente nos apoye donando algo ya sea algún alimento no perecedero, agua, ropa, juguetes aseos de útiles de aseo personal, ya sea de jabón, shampoo, pasta de dientes, desodorantes algún útil escolar, ya sea una libreta, un lápiz, pinturas esto que les va a permitir hacer actividades ocupacionales que es lo que más requieren ellos, aprender a seguir instrucciones a través de actividades muy sencillas como son una pulsera, una piñata como les comentaba a partir de ello ellos introyectan mejor las normas y eso nos va a permitir que en un futuro los podamos meter a la escuela para ir poco a poco de manera graduar, insertarlos en estos ambientes públicos como son la escuela, algunos lugares donde puedan aprender algún oficio y el día de mañana ellos puedan tener habilidades ocupacionales y laborales que les permita abrir ese paso en la vida informó para OYTV, Termitsel Miranda